Hola Sagitario, gracias por visitar a mi canal E.I.N. Spiritual Love. Vamos a hacer una lectura para el mes de octubre a ver cuáles son las energías que hay para ti, que puedes esperar y qué consejos tiene los ángeles para ti. Recuerden que son lecturas generales, no personales. Tome el mensaje que sea suyo y deje ir el resto. Puede ser que en la lectura haya muchos mensajes para muchas personas porque hay millones de personas con el mismo signo. Pero también puede ser que sea un mensaje directamente para ti o para un pequeño grupo de personas. Al final de la lectura vamos a contestar una pregunta. Si es que piensa tu pregunta la vamos a contestar como siempre con la carta de los ángeles. Y también al final de la lectura vamos a ver la numerología y vamos a ver los números de la suerte. Sagitario, vamos a ver qué tiene los ángeles para ti. Qué mensaje hay para el signo de Sagitario, cuál es la energía general. Para el mes de octubre. Bueno, aquí tienes la energía de la reina de espadas. Para algunos de ustedes puede ser que tenga una relación con una persona al signo de Géminis, Acuarios o Libra, pero también es la energía general tuya. Esta energía es una energía muy verdadera, muy directa, muy cortante. Sagitario, vas a estar en una posición donde tú no vas a querer, Cómo que nadie juegue contigo, que nadie camine sobre tu espalda nunca más, Que nadie tome beneficio de ti, que nadie se aproveche de ti. Vas a cortar también lo que no te sirve o personas que simplemente te han hecho daño. Esto va a ser eliminado. Esta es la energía que vas a tener tú y las decisiones que van a estar en tu entorno. Esto puede ser en el entorno sentimental, laboral o simplemente un familiar tóxico que te ha hecho daño, Que tú ya tomaste la decisión de dar tus pasos hacia adelante y dejar las cosas así. Ya no quieres que nadie juegue contigo. Aquí veo que las puertas del valor se abren para ti. El mes de octubre va a ser muy fructífero en cuanto a tus finanzas. Veo muchos de ustedes cierran un ciclo de su vida. Puede ser que se vayan de viaje o simplemente se muden de casa o cambien de trabajo. Veo cambios para ti, cambios positivos donde vas a empezar una nueva jornada, Un inicio de vida, un cambio. Algunos de ustedes simplemente se van a separar de alguien y lo han pensado muchas, muchas veces. Y es tiempo como de que hagan el cambio. Va a haber un cambio que va a sorprender a mucha gente, Que no se lo esperaban o que simplemente tú atrapaste mucho en ti, Lo sobrepensaste y ahora lo vas a decidir. Pero simplemente, algunos de ustedes simplemente van a renunciar a su trabajo O simplemente, y se van a decidir a tener su negocio. Otros simplemente van a dejar una pareja abusiva o tóxica O una situación dolorosa en una familia Y van a decir, ok, hasta aquí recojo mis cosas y me voy. Va a ser como impactante un corte y un nuevo comienzo Que te va a llevar a muchos beneficios Porque veo un buen futuro para ti. Veo mucha abundancia sanitaria. Aquí veo que van a haber alianzas que te van a ayudar. Hay personas que son tus amistades, familiares, que van a ayudarte en tu nuevo camino. Pero también veo una alianza amorosa que va a venir y te va a dar la mano. Que va a darte la fuerza que necesitas. Y te va a guiar hacia la victoria, hacia donde vas. Vas a tener mucho, mucho éxito. No tengas miedo. Veo que sigues sobrepensando todavía en el mes de septiembre. Pero las cosas van a empezar a moverse en el mes de octubre. Van a haber cambios drásticos. Y van a haber fluidez económica que muchos de ustedes la necesitan. Y la han estado pidiendo. Y ya se le están abriendo las puertas del valor. Donde las cosas económicas están llegando más fácil hacia ti. Dice el arcángel que por favor guardes tu dinero. Que no los desperdicies. Y que también pienses totalmente diferente a como era anteriormente. Llevabas una vida más bohemia. Llevabas una vida un poco más a la ligera. Y tuviste tiempos muy difíciles después de eso. Ahora es tiempo de reconsiderar. Tiempo de tener una visión clara. Y tiempo de tener como hacia donde te diriges. Irte con pasos firmes. Y seguridad. Hay muchos de ustedes que van a tener libertad económica. Donde no van a tener deudas. Donde van a tener como una vida más ligera. Y también donde van a poder trabajar sin tantas cargas. Tienen que dejar ir algo para poder obtener algo más. Es tiempo de dejar ir energías negativas. Veo que van a cortar energías negativas. Desde el principio se ve que la determinación va a ser bastante fuerte en el mes de octubre. Hay una situación que hay que poner en orden. Y que hay que resolver en tu vida personal. También veo que muchos de ustedes están buscando como anivelar sus energías con cristales. También con oraciones y manifestando. Su manifestación va a llegar a ustedes por su... Me dicen que han tenido mucha interés. Mucho enfoque y mucha fe. Algunos de ustedes son psíquicos. O tienen habilidades psíquicas. Leen cartas de oráculo. O simplemente tienen una visión bastante buena. Y una conexión con la divinidad muy directa. Me dicen cree en ti. Confía en tu intuición. Y ayuda a que se abra más tu espiritualidad. Para que puedas tener éxito. Para alguno de ustedes el destino de ustedes es ayudar a otros a encontrar su guía. Y por eso han pasado por una vida bastante difícil para poder tener la experiencia de guiar a los demás. Vamos a ver qué otro mensaje hay para el signo de Sagitarios para el mes de octubre. Muchos obstáculos. Has sobrepasado por muchos, muchos obstáculos. Como dabas un paso hacia adelante, tres hacia atrás. Uno adelante, tres más hacia atrás. Y has sobrepasado todo eso. Ya se terminó esa etapa. En el mes de octubre va a haber un corte claro. Donde va a haber ahora una fundación más firme. Y también vas a poder tener como afianciamientos y relaciones sólidas. Relaciones duraderas. Y lo que tú estás viendo a distancia te va a llegar a ti. Expandir tus horizontes. Muchos de ustedes van a tener negocios exitosos. Le va a cambiar la suerte, Sagitario. La suerte va como a cambiar. Aprovechense ahora que Júpiter está directo. Es tu planeta. El planeta de la abundancia. El planeta de la suerte. Mira en tu carta natal dónde está el planeta Júpiter. Y eso es lo que se te va a expandir bastante. Si hay situaciones del hogar. Tu hogar se va a nivelar. Se va a volver abundante. Si es en la segunda casa. Que es la casa de Capricornio. Va a haber mucho dinero en movimiento de las finanzas. También en la casa de Virgo. En la carta número 6. Van a haber unos movimientos bastante bellos para ti. En el amor también van a haber cambios. Pero me dicen que tú tienes que dejar ir algo para tú poder recibir lo que estás pidiendo. Me dicen también que tú tienes que aceptar muchas cosas de ti que no salen a la luz porque tienes miedo a ser rechazado. Sagitario. Sé tú mismo. Sé feliz. Sé libre. Y también habla tu verdad. Este mes de octubre vas a poder hablar claramente. Tu energía principal recuerda que es la reina de espadas. Una energía muy directa. Muy analítica. Pero también que manda a cualquiera. Lo pone en su sitio. Vas a brillar. Vas a tener como una dirección nueva en tu vida. Donde vas a poder encontrar la paz que necesitas. Y también vas a limpiar toda energía que no sea favorable para ti. Todo aquel que se aprovechó de ti lo vas a eliminar. El arcángel San Miguel te va a acompañar a ti en el mes de octubre. Solo dice. Obsérvame. Voy a trabajar para ayudarte. Así es que recuerda esas palabras. Ten fe. Y deja que él te ayude. Entrégale todas tus mañanas y tus noches. Diciéndole tus planes. Orando para él. Diciéndole gracias por el día. Y en el mes de octubre va a ser un mes fabuloso. Porque él va a pelear tus guerras. Y las va a ganar por ti. Aquí veo que es tiempo de irse. Muchos de ustedes se van a mudar de casa. Van a cambiar de locación. O simplemente van a dejar su empleo por uno nuevo. Veo muchos cambios. Otros van a querer irse como a otro país. Veo que van a poder irse a otro país. A visitar su familia que no ven hace mucho tiempo. Ustedes se sienten ahora mismo como si fueran huérfanos. Abandonados. Pero me dicen que tienen que descansar. Y encontrar tu paz interna. Porque lo que viene para ti. Va a venir un golpe de buena suerte. Donde todo te va a salir súper bien. Y va a ser como sorprendente. Va a ser algo que no te estabas esperando. Y va a ser una bendición divina. Que va a llegar a ti. De una manera impresionante. Lo que todo te iba mal. Ahora las puertas se van a abrir. Y te va a ir todo bien. La salud va a mejorar. Para los que le preocupa su salud. Algunos de ustedes están sufriendo de migrañas fuertes. Y también como mareos. Se están sintiendo mal de salud. Esto se va a mejorar. La paciencia que han tenido. Les va a dar buenos beneficios. Van a tener mucho, mucho del universo. Muchos regalos bellos. Que vienen hacia ustedes. También aceptan las cosas. Llegan en el tiempo divino. Si tú hubieras tenido el premio que te va a llegar ahora. Cinco años atrás. Tú no lo hubieras aprovechado. O simplemente no lo hubieras manejado de la manera que lo vas a hacer ahora. Que tienes la experiencia. Que has vivido lo que has vivido. Y los pasos que has dado. Te han dado la capacidad para poder manejar tus bendiciones. Aquí veo que tú extrañas a alguien. Puede ser que hayas salido de una relación. O tengas una alma gemela que esté lejos de ti. Y tu alma extraña a esa otra persona. Vamos a ver que otra energía hay para el signo de Sagitario. Es tiempo de ajustar karma. La carta del juzgado. Bueno, tienes dos cartas que se refieren a abogado. Hablar directo. Hablar calidad. Y también ajustar cuentas. La carta del juez. Es una carta de ajustar cuentas. Lo que estaba torcido se va a enderezar. Se te va a pagar tu karma. Todo lo negativo que hubo. Todo lo que te pasó en la vida. El universo te va a recompensar. Vas a recorrer los frutos de lo que sembraste. Ahora bien, Sagitario. Si tú sabes que no hiciste bien. De una manera u otra. Es tiempo de empezar a pedir perdón. Porque viene el tiempo del juzgado. Donde van a sacarte cuentas. Si alguien te hizo daño. Si alguien te humilló. Si alguien te ofendió. Si hubo una persona que tú diste muchísimo. Y esa persona simplemente se aprovechó de ti. Le va a llegar su cuenta. Porque es el tiempo de saldar cuentas. Y está en tu aura ahora mismo. Esto va a nivel familiar. A nivel laboral. Y a nivel amoroso. Vamos a ver qué otro mensaje hay para el signo de Sagitario. Aquí veo que va a venir una persona inesperadamente. Y te va a dar un regalo. Una figura masculina. También veo cambios. Muchos de ustedes se van a separar de alguien. Va a haber un divorcio. Va a haber una mudanza de casa. De residencia. De lugar. Te vas a sentir mal. Porque esta persona que dejas. Va a pretender que se siente súper mal. Va a querer cambiar. Va a querer manipular. Pero es como muy tarde. Es como una situación que ya ha pasado. Más de. Hay una relación como de más de nueve años. Que ha sido totalmente un problema. Tú ahora vas a recuperar como lo perdido. Vas a recuperar tu estatus. Veo que el estado financiero cambia bastante. Algunos de ustedes tienen hijos con esta persona. Que se están separando. Y veo también que tienen muchas expectativas. Acerca de su nueva jornada. Y me dicen que van a recibir un mensaje nuevamente. Un mensaje de una persona esperada. Una persona que tanto ustedes desean hablar. Esto viene en el mes de octubre. Me dicen que la relación que vas a dejar atrás. Te va a brindar abundancia. Va a haber como una separación de bienes. O una situación de ley. Donde tú vas a tenerlas de ganar. Por muchas razones. Recuerden que es tiempo de juzgado. Y el karma viene tu dharma ahora. Vas a recolectar lo bueno que hiciste en la vida. Y te van a ajustar cuentas. Otra vez. Una relación que muere. Una relación que termina. Un final. Para que haya un nuevo comienzo. Y me dicen que depende de ti. Porque has sobrepensado mucho a esta situación. Y le has dado mucho tiempo. Has estado nerviosa acerca de la situación. Tienes muchas inseguridades. Tienes muchos miedos de hacerle daño a los demás. Tienes muchos miedos al cambio. Y también no sabes en qué pie estás parado. Pero me dicen. Ten confianza. Ten fe en ti. Y sigue el camino. Corta el abuso que hubo. Corta todo lo que no era beneficio para ti. Y sigue tu estrella. Vas a recibir muchos beneficios de parte del universo. No solo porque eres una persona valiente. Sino porque mereces algo mejor. Aquí veo que vas a crear tanto y vas a vivir un nuevo estatus de vida que nunca imaginaste tener. Es como si un milagro va a pasar después que dejas ir algo que te hacía mucho daño y te hacía sentir miserable. Esta persona te hacía sentir sola. Sigue tus instintos y deja la confusión. Sigue adelante. Algunos de ustedes se dedican a servir o ayudar a otros. O simplemente como son profesores o enfermeras, doctores, terapeutas. Se dedican como a servir, ayudar, a instruir a los demás. Hay una persona aquí que te dedica al asunto de la ley. Donde va a tener una remuneración muy buena en cuanto a sus finanzas. Veo que la persona con quien tú estabas lidiando tiene infantilismo. Es una persona infantil. Una persona como prepotente. Una persona muy desagradable. También te da muchos disgustos y pretende como esta persona va a pretender o que está enferma. O que tú eres tu culpa. Todo es tu culpa. Tú eres una persona muy tierna. Y veo que la ley va a favorecerte. Si estás planeando tener un caso legal, tú vas a ganar. Va a haber una dictaminación favorable hacia ti. Y va a haber también una entrada de dinero sagitario que no te la estabas esperando. Otra vez me dicen, sigue tu instinto. Tu instinto te está guiando al camino correcto. Aquí veo otra vez manipulación. Esta persona va a pretender que está deprimida. Probablemente va a tomar mucho. Se va a quedar como en cama. Aquí va a haber como un drama para manipular tus sentimientos y tu buena voluntad para que tú no dejes esa situación. Y es una situación de hogar. Aquí veo que te preocupa mucho. Y que tú eres una persona con mucha fidelidad, lealtad hacia los demás. Pero tienes que ir donde está tu felicidad. Que no está cerca de donde estás tú. Tienes que seguir tu corazón. Tienes que seguir tus sentimientos. Sagitario, vamos a ver en qué estás pensando. ¿Qué piensa el signo de Sagitario? ¿Qué tiene en mente el signo de Sagitario? Ok, aquí veo que piensas en que tú no quieres problemas y no sabes si esperar o no. Quieres movimiento, mudanzas, cambios. Estás tratando de seguir tu intuición, pero muchos de ustedes están yéndose como en secreto. Aquí veo que piensas en un alma gemela y en que quieres como elegir una persona, pero no estás seguro de que esta persona quiere elegirte a ti. Y es algo que está en tu mente. Esta persona probablemente está lejos de ti o es de una diferente cultura, ciudad, país. Tú estás enfocado, pensando mucho en trabajo, en productividad y en estabilidad financiera. Y aquí veo que tú no sabes si vas a tener éxito. Tienes dudas acerca de tener éxito. Tienes el éxito como que no lo ves, no lo estás viendo. Solo piensas en que vas a ir a donde está tu alma gemela, pero no sabes si esta persona va a recibirte o no, porque no veo comunicación hasta el momento. Los signos que veo aquí, cáncer, escorpio, piscis, géminis, acuarios, sagitario, leo. Vamos a ver qué pasó en la vida de sagitario. ¿Qué hubo en el pasado? ¿Por qué piensas de esta manera? ¿Qué es lo que estás ocultando? Aquí veo que en el pasado hubo mucha toxicidad. Aquí está el signo de Capricornio. Puede ser que hubo muchos miedos, mucha manipulación, mucha toxicidad en la relación de la que tú estás saliendo o estás planeando en secreto salir. Veo como un plan, como una, como planeando algo. Tú te sentías bastante atado. Si pueden observar en esta carta, esta pareja está atado por cadenas y está atado por toxicidad. Puede ser que hayas lidiado con una persona que tenga algún tipo de adicción también y también muy manipuladora. Esta persona era muy prepotente. Aquí está el signo de Aries. Una persona bastante, como es mi, como yo digo, o sea, como se hace como yo quiera o no se hace. Es como una persona que quiere ser tu jefe o tu jefe y es alguien como que no hace tu no por respuesta y tiene la última palabra siempre. Una persona muy grosera, muy analítica, muy fría y distante. Aquí está el signo de Acuarios con el Rey de Espada. Y también una persona que siempre te dejaba esperando. Puede ser que tú estés casado con esta persona. Aquí está el ermitaño con el signo de Virgo. Pero esta persona te hizo, te hizo como esperar mucho, te hizo, te menospreció. Esta persona te hacía como, como que te hacía sentir que tú no eras suficiente. Y aislada, como que le daba prioridad a dinero, a trabajo, a amistades, pero a ti no. Aquí veo también el Rey de Monedas y la Reina de Monedas. Tú sentías que esta persona era todo para ti. Pero había, como que siempre había, si puedes observar, esta persona tenía el beneficio de tener más dinero que tú. La mano divina le proveía. Y a ti era una serpiente pasándote una moneda. Esto quiere decir que esta persona te hacía sentir que tú no valías mucho. Esta persona te hacía sentir que tú necesitabas de su ayuda. Esta persona te hacía sentir que sin él o ella tú no eras nadie. O que tú le debías algo. Como una manipulación aquí. Y no era, era como una relación kármica, muy kármica. Tú tenías muchas cargas. Esta persona siempre como que te apuñalaba por la espalda. Pero hubo un momento donde tú sentiste, esto está hasta aquí. Había muchos secretos. Aquí veo el signo de Pisces. Muchos secretos en la relación. Mucha inestabilidad y mucha espera. Esta persona te espía o te espiaba. Y te rompió el corazón totalmente. Una desilusión bastante grande. Puede ser que esta persona tuviera a alguien más. Pero puede ser también que simplemente le diera prioridad a otras personas o otras cosas más que tú. Nunca te dio la importancia. Siempre te dejó esperando. Tomaba lo que tú le dabas. Y no le importaba que tú te sintieras mal o no. Tú le demostrabas amor. Pero la relación como que no se sostuvo de una manera u otra nunca. Y también aquí veo que tú conociste a alguien que te despertó de lo que realmente es un sentimiento. Una verdadera alma gemela. Pero hay una decisión que debe ser tomada para que tus sueños se hagan realidad. Aquí está el signo de Géminis. Acuario. Cáncer. Scorpio. Vamos a ver en el presente. Esto pasó anteriormente. De eso es por eso es que tienes secretos y planeas irte. Vamos a ver qué influencia tu situación ahora en el presente. ¿Qué está influenciando? Está influenciando una indecisión. Tienes una indecisión de que no sabes hacia dónde dirigirte. También influencia tu indecisión que tienes hijos. Aquí veo que puedes que tengas hijos con esta persona. Y también influencia como que tú no te quieres dar por vencido. Tienes miedo de cometer un error. O piensas quizás las cosas se puedan arreglar o algo así. Pero me dicen que no. Que simplemente tienes muchas cargas en ti que tienes que liberar. Vamos a ver cuáles son tus esperanzas. Tus esperanzas es poder como ir con la corriente. Y también descubrir cómo ver la luz en esta oscuridad donde estás. Y también tener un nuevo comienzo. Tú tienes como la pasión se te ha apagado. La vida amorosa se terminó. No hay sensualidad. No hay como entrega. Y tú quieres recuperar esa parte de tu vida. También tienes deseos de dejar esta persona. Como que esta persona te exprese o te pida disculpas. Y también quieres tener la fuerza de dejarla. Aquí veo que quieres un nuevo comienzo. Y que también quieres seguir adelante. Aquí veo el signo de cáncer. Tres arcanas mayores en tus esperanzas. Eso quiere decir que el universo te está ayudando. Tus miedos. Tus miedos es que tu mente te esté engañando acerca de la persona nueva que tienes visualizada. De que no sea tu alma gemela. De que seas una confusión para escapar de tus problemas mentalmente. También tienes miedo como de esperar más. Y de que nunca se realice la unión que tú tanto deseas. Aquí veo que tú tienes miedo también de que te rompan el corazón nuevamente. Y otra vez esperar. Tú no quieres esperar más. Tú estás cansado de esperar. Vamos a mirar ahora cómo se siente la persona que tú estás visualizando hacia ti. ¿Qué siente esta persona por Sagitarios? Esta persona te ve a ti. Aquí está la carta del balance. La carta del temperamento. Que es una carta del signo de Sagitarios. La carta de Júpiter. Esta persona te tiene en mente. También esta persona está enfocada en trabajar. En encontrar como un balance en sus finanzas. Y aparentemente esta persona está pasando por un proceso similar al tuyo. Dejando una relación. O viendo que es el final de esa relación. Que ya no puede trabajar más en la situación. Esta persona siente amor por ti. Te piensa. Siente mucha pasión por ti. Quisiera tomar un acto de fe contigo. Pero no lo dice. Lo mantiene en secreto. Aquí hay muchos secretos. Porque tiene miedo como de que las cosas salgan mal. Sienten como lo mismo. Siente simplemente como que se está haciendo una ilusión. O Sagitario que tú nunca vas a dejar a esta persona tóxica. Y esta persona no quiere hacerse ilusiones en esperanzas falsas. Vamos a ver qué le espera al signo de Sagitario el futuro inmediato. ¿Cuál es el futuro de Sagitario? Wow. Sagitario tu futuro es primeramente salir de estos bloqueos. Y este confrontamiento que tienes mental y emocional. También el futuro inmediato amor y estrategias mentales como para salir adelante. Viene mucha prosperidad y balance. Vas a salir como de un estado de corazón roto que estás. Te sientes devastado. Y una persona que tú piensas que es tu alma gemela va a elegirte a ti. Y va a estar contigo. Va a haber una reunión entre ustedes. Aquí veo también que tú vas a tener la oportunidad de tener tus propias finanzas. Vas a poder ver las cosas claras. Y también va a haber una verdad del universo que va a ser revelada hacia ti. Mucha estabilidad viene para ti en el futuro. Mucho, mucho amor. Vamos a ver qué dice el Arcángel San Miguel. De parte para el signo de Sagitario. ¿Qué mensaje tiene el Arcángel para el signo de Sagitario? Ok. Primeramente en prosperidad. Mucha prosperidad viene. Tienes que enfocarte en tu prosperidad. En tu balance interno y externo. Me dice deja esta relación. Deja esta relación. Evita el drama. Evita problemas. Y también hazlo por ti como ser humano, como persona. No pienses que lo vas a hacer por alguien más o que quiere que alguien te rescate. Hazlo por ti. También deja que tu creatividad vuele. Tienes mucha creatividad y vas a ser bendecido por algo que vas a hacer. Un regalo espiritual que tú tienes. Algunos de ustedes son artistas. Algunos de ustedes son personas que tienen talento para crear cosas con sus manos. Pintura. Algunos de ustedes son psíquicos. Un regalo espiritual. Me dice hay un regalo divino. Que tienes. Muy talentoso. Y por eso tú vas a ser bendecido grandemente. Deja de estar en caminos cruzados donde no sabes exactamente qué hacer. Ten gratitud porque viene mucho dinero. Mucha estabilidad financiera para ti. Tu corazón va a curar. Trata de curar también antes de entrar en una relación nueva. Mantén un tiempo solo. Conócete a ti mismo. Trata de seguir adelante por ti. Y luego dale entrada a lo que quieres. Va a venir seguro. Pero tienes que pasar este tiempo contigo mismo. Y va a haber un nuevo comienzo para ti. Muy, muy bello. Un nuevo comienzo de dinero. Va a haber mucha pasión. Va a haber también mucho, mucho movimiento en cuanto a tu vida. Va a haber personas que te van a ayudar. Y también estás respaldado por el universo. Sagitario, vamos a ver la respuesta a tu pregunta con la carta de los ángeles. No te detengas. No te detengas. Y la respuesta es sí. No te detengas. Te están enviando señales. Me dice el arcángel. Muchas señales. Sincronicidades. Señales a través de sueños. Te están enviando cosas que ves en la calle. Probablemente alguno de ustedes ha visto un letrero que dice nuevos comienzos. O ve, sigue. Son los ángeles poniéndote cosas en el medio. Números consecutivos. Es diciendo, te estamos escuchando. Estamos contigo. El número que vi de ángel más consecuente es el número 5. Es cambios inevitables. Cambios sorprendentes. Como una curva que no veías. Que va a aparecerse en el mes de octubre. Que te va a dar la salida y la respuesta a muchas cosas. También los números de la suerte. El número 22, el 16, el 27 y también el número 9. Bueno Sagitario, muchas gracias. Muchas, muchas bendiciones. Por favor dale un me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.